Elegí maízco porque un contratista me dijo que él tuvo o tiene maízco y me dijo que anda muy bien, por eso elegí maízco. Bueno, esta venta es la primera venta que hacemos como concesionario siendo representante en la zona de maízco, tuvimos el agrado de vendérselo a Damián Grandi de Coronel Moldes, es un maízco premium de 13 a 52 con la característica que tiene con los rolos sin fines, tiene una mejor trilla. Eso, los sin fines recién me decían fuera de micrófono, si se escapan algunas espigas laterales eso lo trae para adentro. Claro, eso ayuda a que no se produzca ningún atoramiento de la planta en el cabezal. ¿Qué son los sin fines laterales? Esos sin fines laterales, si hay una espiga con la planta que se busca caer para el lado de afuera del maicero, los sin fines esos al girar para el lado de adentro del maicero los vuelve para que caiga adentro del maicero. Claro, ¿fue una de tus elecciones este cabezal por eso? Sí, fue una de mis elecciones también. Claro, ¿cuándo pasa en los establecimientos? ¿Cuando vos doblás en las esquinas? ¿Cuándo pasa? Claro, cuando por ahí el maíz está muy caído también, eso ayuda a que la espiga digamos que vuelva para adentro del maicero. La que está caída para el lado de las partes donde no está cosechada, eso ayuda a que la espiga se caiga para adentro del maicero. Para nosotros es muy importante y agradecemos nuevamente a Damián que nos buscó, nos eligió para seguir confiando en AgroGM. La idea es promocionar maízco que está andando muy bien y poder meter más ventas, incorporar más ventas a la zona. Bien, además maízco cuesta con un sistema, yo lo vi en Expo Agro, un sistema road free. Hay un cabezal nuevo que realmente tiene otros beneficios también además del que estamos viendo a tu espalda. Sí, la característica que tiene el road free es que es un cabezal que permite trillar cruzado en casos de, por ejemplo, cuando hay vientos que se llama, que están los maíces volteados. Sí, pasa de esta zona. Sí, el road free significa libre surco, entonces el productor puede trillar de cualquier posición. La verdad es mi primer maízco, es el primero. O sea que lo vamos a estrenar y ahí vas a decir, esto anda bien. Hay de acá un cálculo que 20 días y un mes, lo vamos a probar y ahí nos vamos a sacar las conclusiones. ¡Gracias! Gracias. Gracias.